Hola amigos de Tercera Caída, los saludamos con mucho gusto aquí a través del canal de youtube.com diagonal Tercera Caída Net, José Manuel Guillén, Bernardo Guzmán, para mandar un mensaje a un gran amigo, nuestro amigo de siempre. Sí, le sale mucho éxito, inicia una nueva etapa en su carrera como comunicador y pues ya se acerca lo que es la página del amigo de siempre con mucha información, con noticias, con respecto de lo que acontece en la lucha libre en la actualidad y también lo que ha sucedido en el pasado. Sí, les mandamos un gran saludo a Carlos Hernández Valdés, lo felicitamos, ya la próxima semana tendremos detalles de lo que es la presentación de su sitio web y por supuesto que lo vamos a apoyar, nosotros somos sus buenos amigos y con muchas noticias, ya sabemos, se va a hablar mucho seguramente de lo que está pasando con el Dr. Wagner, lo del nombre, lo de que por qué no se jugó la máscara, tantas cosas, Volador Junior que ahora en su nueva etapa sin máscara, información de lucha libre pues hay muchísima, síganos a través de la tercera caída y por supuesto también el amigo de siempre tendrá mucha, mucha información y buenos comentarios. Pues un abrazo en esta nueva etapa Carlos, el mejor de los éxitos y estaremos al pendiente de lo que suceda con nuestro gran amigo de siempre. Saludos Carlos.